bienvenidos a más Batman Arkham City estoy pensando que esta va a ser la última sesión de este juego si no estoy mal quisiera que no se acabara porque es en realidad uno de mis juegos favoritos me entretengo bastante jugando esto pero sigamos sigue el rastro vamos a ver tenemos que ir tenemos que seguir a Talia prácticamente tenemos que seguir el rastro donde Joker tiene a Talia vamos a ver y la cosa que yo había que había encontrado no era ahí pero pero ya sé dónde está lo que yo quería encontrar pero más tardecito si tengo tiempo uy marica que man es ahora sí ahí ahora sí ahí marica hay demasiados manes ¿qué pasó? ay dios mío ay cabrón tenía que ser eh pero está lleno de snipers han empezado el juego y ya me mataron sí 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 rastrea rastrea a ver donde están estos perros estoy tratando de no coger esos manes Están regados en todas partes Bueno, básicamente tenemos que llegar allá abajo Y creo saber Cómo hacerlo Vamos a ver cómo vamos a hacer esto Prácticamente tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco, seis Snipers Que por si me Jajaja Veremos ese Vamos a este Ahora sí, ahí, ahora sí, ahí Ahora sí, ahí Casi Qué estrés Pero vea Vea lo que encontré O sea, esto es lo que yo quería encontrar Esto es lo que quería encontrar Pero todavía no lo voy a hacer Eso puede ser más Pues no No Vamos No Vamos Vamos Vámon Bueno, el man de allá Este man todavía no sabe que está desarmado Podemos ir a coger este que está aquí En el frente mío De ahí coger ese de allá Después este de aquí y así sucesivamente Vamos a hacer ese plan Espero que esté bien ¿Dónde estás, Batman? Tengo tu premio ticket aquí en mi pocket Está aquí, next to the gaffer tape And the pliers Well, this is just rude, Batman I've laid on all this entertainment at the movie theater And you can't even be bothered turning up Suéltelo, suéltelo, suéltelo Why are you taking so long, Batman? Oh, hold on I get it You want me to off this annoying woman, right? I mean, she does go on with it With all that I am the great blah, blah Musical mumbo-chumbo I'll tell you what I'll do it But you owe me, okay This is the big opening night, Batman What's keeping you? Manciado, man Get your stupid little ass to the movie theater Now! Shit Rápido, 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 rápido Uy Bueno, quedan estos dos de acá Quedan ese y ese Perfecto Vamos allá arriba A ver si puedo coger ese más desde la gargola Creo que sí Oh no You're leading ladies waiting, Batman It's Batman! Hello, Batman You can't hear me, right? It's just You don't seem to be coming to the movie theater And I'd hate for you to read the spoilers on the internet again Ya faltan esos dos Ya faltan esos dos This is the big opening Well, this is Tome I've laid on all this entertainment at the movie theater And you can't even be bothered turning up Esta tiene que ser, creo que la última misión De este juego Y es la más difícil Creo Tome Hurry up and take your seat, Batman The show's about to begin Let's just talk about this Now you want to talk Too late, Batman Give me the cure But you've already got the cure Talia, no! Mierda Problem solved You didn't need to Why? You would never do it You left me no choice There's always a choice I had to save you Harley Quinn stole it for him I took it back It's over Surprise! Surprise! Oh, Mr. J You look perfect Ring, ring! So how do you keep a secret From the world's greatest detective Well, do you know? You stick it right in front of him Right under his long, pointy nose And wait! Joker wants you to think he's sick And wait! Gotcha! You fell for the old fake Joker gag, Batman! Talia! I'm sorry, beloved I didn't know Uncle! More! Bravo! It was never you Not always Well, sometimes Confusing, isn't it? I know I'd want to know Just what the hell is going on If I were you Let's just say At times like these It's important to keep up Appearances But first If you won't be so kind Hand over My Jure Mierda, cuenón Ahora sí se pifo de esto Chimbo Estudiramos, eh, Madre I give you Clayface Clayface You weren't even supposed to be in here, Connor Why sign up with Joker? Easy This is the role of a lifetime Ese man no era amigo de Batman antes? One last chance Oh, light, not that Ay, Dios mío Ahora sí Esto se puso bueno It's a doozy Uy, güey Ahora sí Ahora sí Ah, la fucking bola esta, man Uff Ay, marica Le hice a dole Perro Ah, la hice a mi temprano, man Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí smoothie Ah, yo Ay, Dios Agale, agale, agale Agale, agale Agale, agale Agale, agale, agale Ooh, 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 ooh You're supposed to be killing Batman, remember? What the hell are you doing that You're supposed to be playing? 芝af joined What the hell are you doing that? Agale, 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 agale Agale, agale căsio, au Oh, agale, agale, agale Agale, agale, agale Chimba esta pelea Salte, salte, salte Ay, salte de ahí, güey Vamos bien, vamos bien, vamos bien Salte, salte, salte Salte Ay, quítate Échale, échale, échale Este no era el amigo, eh Ah, marica Cierda, Simba me va a matar, eh Aca-le, 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 aca-le Cá-le, aca-le, aca-le, aca-le Eso, 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 eso Estoy re-nervioso, eh Vamos para la ropa, vamos para la ropa Mira Ay, ahorita salen varios No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde rayas estamos ahora? Ay, Dios mío, ¿preciso? De verdad. De verdad. Estamos acá. No, no quiero estar aquí. No quiero, no quiero. Ay, esta pelea me pone nervioso. Ah, ese maldito grande. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué toca hacer? No entiendo. Estoy nervioso. Ah, perra. Se recupera la vida, entonces tengo que... Cuando salga... Ay, mal parido. Me entiendo, me entiendo. Perro. Perro. Ay. Ay. No, no. AyüADORRRRRAC. NetanyPicta. Ay. 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 vamos 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 corre bien hecho le agrega 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 le estoy pichando lo que sea por si algo y 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 Chagwea ¿Para qué se pone a asusarlo? 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 ¿Para qué se pone a asusarlo?